Porque la cultura está en todos lados y la historia en cada paso que damos. Bienvenidos a los vagabundeos ilustrativos, un recorrido por la cultura y más. En esta ocasión visitamos el recién inaugurado Museo Caluz. Vamos a ver de qué se trata. A un mes de abrir sus puertas al público, con todas las medidas preventivas ante el COVID-19, el Museo Caluz, albergado en un edificio del siglo XVIII, antiguo hospicio de Santo Tomás de Villanueva, invita a conocer su acervo. El inicio del recorrido es afuera del museo. A un costado se puede apreciar el mural Jardín Urbano, del artista Vicente Rojo, como un complemento al paisaje urbano de la Colonia Guerrero. Una pieza compuesta por 10 paneles de piedra volcánica en rojos y negros. Ya en el interior nos muestra México y los mexicanos en la colección Caluz, una colección de más de 200 cuadros de artistas mexicanos, como David Alfaro Siqueiros, Armando García Núñez, Pelegrín Clavé, Joaquín Clausel, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, entre otros. Pero escuchemos al profe Mario, a ver qué nos dice del museo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Andamos aquí en el museo, en el nuevo museo Caluz, que está aquí en la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. Estamos en la exhibición inaugural. Están más de 100 artistas, más de 197 pinturas. Y estamos en un recorrido mostrándoles toda esa belleza que tenemos en los cuadros. Hay cuadros, sobre todo de naturaleza muerta, paisajes y todo lo mexicano. Espero les guste. Más adelantito platicamos. Esta muestra también incluye mujeres artistas que no necesariamente suelen figurar en la historiografía del arte mexicano, como Angelina Beloff, Rosario Cabrera, Fanny Rabel, María Izquierdo y Mercedes Zamora. Veamos qué más nos comenta el profe. Y empezamos a ver a algunas de las artistas. Aquí hay dos mujeres, Fanny Rabel, la polaca, y Angelina Beloff, la rusa. Acuérdense que Angelina Beloff fue la primera esposa de Diego Rivera. Cuando Diego Rivera fue a Europa a estudiar, la conoció, se casaron, tuvieron un hijo, desafortunadamente el chamatillo falleció a los 14 meses. Después se separó de ella, aunque después ella vino a México y recibió a México, por eso las obras de ella aquí. Estamos en la sección de paisajes. Tenemos obras de Eugenio Landecio, el doctor Gerardo Murillo, el doctor Atlu. Tenemos obras de Angelina Beloff, de muchos personajes, muchos cuadros, que son bellísimos, y espero que tengamos la oportunidad más adelante de que lo visiten, y si me llaman para que yo los acompañe, me va a dar mucho gusto. Con esta colección de arte mexicano de los siglos XVIII al XXI, el Museo Caluz nos muestra esas formas de búsqueda, construcción y percepción de la identidad de lo mexicano. Nos acerca a conocer un poco más del arte nacional del pincel de artistas famosos, y otros quizá poco conocidos, pero a través de paisajes y retratos, como bien nos comenta el profe Mario. Hola, seguimos aquí en el Museo Caluz. Estamos en una sala donde se está mostrando el paisaje urbano. Ya estuvimos en las salas donde está el paisaje natural, la exuberancia de los paisajes naturales, y ahora estamos entrando a los paisajes urbanos. Continuamos más ratito. También podemos ver naturaleza muerta y costumbres. Nos convocan hacia una reflexión histórica y social sobre las realidades del arte mexicano y las transformaciones de nuestro país, acaecidas a través de los siglos, así como la historia que nos cuenta en el Zócalo. Escuchemos. Como paisaje urbano ya vimos algunas cosas allá en la otra sala, y aquí estamos viendo también como paisaje urbano, pero los sitios de congregación, las plazas principales y algunos atrios e iglesias. En la época de Santana hubo la intención de hacer en el Zócalo, la plaza de la Constitución, un monumento a la independencia, para lo cual contrataron a Lorenzo de Lidarga, que era el arquitecto que estaba en boga en esa época. El arquitecto lo único que alcanzó a hacer fue el Zócalo, la base. Entonces comúnmente cuando la gente se quería ver con la novia, con el novio, con el amante, con el cuchicucho, o una reunión de trabajo, dijo, ¿dónde nos vemos? O sea, ahí en el centro, ¿en dónde? Pues donde está el Zócalo. Y de ahí viene la costumbre de llamarle Zócalo. Si ustedes se quedan de ver con alguien ahorita ahí, ¿dónde los citan? En el hasta bandera, ¿sí o no? O sea, antes eran el Zócalo. El monumento nunca se llegó a hacer, pero se quedó la base, mucho tiempo. Y el Zócalo, y el Zócalo, y el Zócalo. Los empleados o los albañiles tenían la esperanza de que se reanudaran los trabajos. Y todos los días iban con su cajita de herramientas y se presentaban. A ver si llegaba el arquitecto, le decía que continuaran. De ahí también surgió la costumbre de tapacaños, azulejeros, albañiles, etcétera. Se reúnen en el Zócalo para ver quién los contrata. O sea, ya no se ponen en el Zócalo, se ponen a un costado de la catedral. ¿Sí los han visto? Sí. Desde esa época es esa costumbre. De que van todos los albañiles, azulejeros, etcétera, y se ponen ahora a un lado de la catedral a ver quién los contrata. Porque llegaban con su cajita y no faltó quien los viera. No, porque soy albañil. Ah, pues vengase a mi casa, ahí tengo chamba. Entonces se reunían después, ya no para que se le anudaran los trabajos, sino para que los contrataran. Que nada tiene que ver con las pinturas, pero bueno. Lorenzo de Lidalga, como lo dije, fue un arquitecto que le pasó algo muy similar a Juan O'Gorman, que ya estábamos a ver por ahí a Juan O'Gorman. Todas sus obras, o casi todas, o no se hicieron o las derrumbaron. El antiguo Palacio Nacional, el Palacio Teatro Nacional, que estaban en la Avenida Cinco Mayo, que lo tumbaron precisamente para abrir la Avenida Cinco Mayo, ese teatro era obra de Lorenzo de Lidalga. El Ciprés de Catedral, ¿sí saben lo que es el Ciprés? ¿Han ido a la Catedral de Puebla? Tenemos que ir a Puebla. Hay un tabernáculo, pues, o el Ciprés, en medio de la iglesia. Se llama Ciprés. Ese también, el de la Catedral Metropolitana, también era obra de Lorenzo de Lidalga. Y también alguien dijo, no, pues hay que quitarlo para que se pueda ver el retablo de los reyes. Y lo tumban, ¿sí? Entonces, no lo dejaron construir la columna, le tumban el Teatro Nacional, le tumban todas sus obras. Creo que queda una fuente por ahí. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar las caras de la historia, las que han quedado plasmadas en pintura, esa imagen fija, realizada por los artistas y sus historias, y los propios artistas, así como estos ejemplos. Ya vimos paisajes urbamos, ya vimos sitios de congregación, ya vimos lo doméstico. Ahora vamos a ver, ¿qué? El retrato, ¿sí? Entonces, aquí vemos una serie, una colección de retratos. Y algo que se puso muy en boga durante el virreinato fue lo de las castas. Entonces, les llamaba mucho la atención hacia los europeos. Bueno, ¿y qué pasó con mi familia? Que se fue para allá, ¿con quién se juntó? Y empiezan a hacer una serie de retratos. El retrato, ¿qué pasó con mi familia? El Gorman es un autorretrato cuando tenía 40 años de edad. Tuvo una cosa muy similar a lo que le pasó a Lorenza de Lidalga. todas sus obras por una causa o por otra se las destruyeron empezó porque hizo unos murales en una pulquería pero a quien se le ocurre amplían el centro histórico y todo y entre las cosas que tumbaron fue una manzana y ahí estaba la pulquería y ahí se perdieron los murales luego tenía una casa para él, yo la vi en fotografías una casa en San Ángel muy bonita él aprovechó la lava hay una zona de lava en San Ángel, Pedregal de San Ángel y aprovechó y una como cueva de lava ahí tenía su biblioteca la acomodó muy padre muy bonita él nunca tuvo hijos naturales adoptó una niña y cuando la niña tuvo que entrar a la universidad vendió la casa ¿y saben qué pasó? la nueva dueña limpió el terreno para acabar rápido entonces le dolió mucho perder la casa hizo unos murales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eran tres murales dos de los tres murales los destruyeron y nomás dejaron uno a la historia de la aviación en México de los tres murales dos se los destruyeron una obra que afortunadamente tenemos a la vista y está todavía completita y es lo que le ha dado más fama a Juan O'Gorman son los murales de la biblioteca central de Ciudad Universitaria son más de 1500 metros cuadrados de murales estaba tan decepcionado de la vida que le habían destruido muchas obras su hija adoptiva ya no lo necesitaba ya no le hacía caso al señor estaba muy decepcionado por la hija perdió a varios amigos entre ellos a Frida Kahlo que eran muy buenos amigos que se suicidó pero fíjense cómo se suicidó era pintor me imagino que le echó guarras, tíner y no sé qué tal y se lo tragó salió al patio de su casa le dieron una cuerda se la puso al cuello y se disparó con una escopeta imagínense qué tan decepcionada estaba que haya hecho eso sí, pero le destruyeron su obra la hija ya no le hacía caso también fue trabajó mucho en el CAPSE ustedes saben lo que es el CAPSE el que hace a las escuelas la institución que hacía las escuelas el famoso CAPSE bueno él fue el que hirió ese sistema funcional de las escuelas o sea hacer las escuelas funcionales él fue el creador y trabajó mucho tiempo en el CAPSE el Museo Caluz es un nuevo espacio público ubicado en la Alameda Central y le da una cara nueva a la Colonia Guerrero como un espacio de reflexión artístico con varios temas que podremos ver en un futuro resaltando la propia colección Caluz resultado del coleccionista don Antonio del Valle Ruiz y por supuesto figuran grandes pinturas y obras que hablan de la historia mexicana y tienen como centro la identidad del país veamos cómo cierra la exposición del profemario otra característica de Arrieta son los animales que aparecen en sus cuadros de comedor en este caso es un gato ¿sí? entonces ya aprendimos algo más de Agustín Arrieta nació en Santana Chautetan Tlaxcalteca toda su obra la hizo en Puebla generalmente cuatro cuadros eran los que hacían por cada una de las estaciones en cada cuadro aparecían frutos y comida o flores de la época de primavera de verano de otoño de invierno ¿sí? y era su especialidad era hacer cristales aparecen vasos jarras como están aquí ¿sí? ¿qué les pareció? pues aquí damos por concluido nuestro recorrido espero que les haya agradado también quiero hacer la siguiente aclaración esta es una embarradita esto es como para yo ya la tercera vez que vengo y cada que vengo veo algún detalle adicional que no vi en las dos primeras entonces yo los invito para que en cuanto tengan oportunidad regresen visita el Museo Caluz ubicado en la esquina de Avenida Hidalgo y Reforma frente a la Alameda Central seguiríamos visitando y conociendo nuevos lugares porque la cultura está en todos lados y la historia en cada paso que damos muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión al Museo Caluz no olviden compartir este video si les ha agradado y dejar en sus comentarios qué les parece síganos en nuestras redes Twitter Facebook y suscríbanse al canal si no lo han hecho activen la campanita y nos vemos la próxima ocasión recuerden cultivamos memorias